Mi nombre es Sergio Jaramillo. Yo soy realto, llevo 10 años de realto. Trabajo en ventas, compra de casas, apartamentos y lotes en el Southwest de la Florida, en Tampa, en Orlando y en Miami. Todo el mundo pregunta cómo comprar una casa. Comprar una casa es muy fácil. Lo único que usted necesita, un hispano, para comprar una casa, es tener ganas de comprar la casa. No necesita nada más. Tener ánimos de comprar la casa. El 90% de los hispanos que viven en la Florida, que son residentes, ciudadanos, que llevan más de dos años trabajando en la Florida, pueden comprarse una casa. ¿Por qué no lo hacen? Porque nunca arrancan en el camino, nunca dan el primer paso. Uno de los obstáculos más frecuentes es que la persona no tenga más de 600 puntos. Pero eso se arregla. Se arregla pagando las tarjetas de crédito, sacando una tarjeta de crédito, sacando una tarjeta prepagada, pagando las deudas que tiene vencidas, unas con eso. Usted puede subir de 580, 590, 620, 630. Y con eso yo estoy calificado para un préstamo de FHA. Este momento los préstamos del FHA están dando a todo el mundo. Todo el mundo se calificando. Hay préstamos del FHA que nos tiene que dar down payment. No hay que hacer unos gastos, pero nos tiene que dar un down payment. Hay préstamos que tienen que dar el 3.5% a down payment. Por cada 100.000 dólares de préstamos, le van a utilizar 3.500 dólares. Más otros gastos de cierre con su esposa. O sea, una casa de 150, usted puede cerrar con 7.000, 8.000, 9.000 dólares. Si usted consiguió un préstamo de 150 o 100.000 dólares, es como si se ganaba la loto de 200.000 dólares. Usted queda pagando 800 pesos mensuales por una casa que normalmente se renta en 1.500 mensuales. Pero ¿cuál es la ventaja? Que esos 800 mensuales son fijos por 30 años. Nunca le van a cambiar. Van a cambiar los seguros y van a cambiar los tas de en la ciudad. Pero el morgue, el morgue nunca va a cambiar. Va a ser siempre el mismo. Va a ser fijo durante 30 años. Entonces, imagínese que usted dentro de 10, 20, 30 años, 800 dólares, usted compra 2 litros de leche. Porque el dólar todo cada vez se está desvalorizando con respecto 2.000 dólares. Comprar un litro de leche. Ahora con ese mismo dólar no se compra ni medio litro de leche. Ahora está 3 dólares por litro de leche. Cada vez el dólar vale menos. Entonces, usted dentro de 30 años, como digo yo, comprará por 800 pesos un litro de leche. Por eso es un buen negocio comprar casa en vez de rentar. Si usted lleva 2 años, 3 años rentando, casi que yo digo que en 3 años usted ha pagado la casa a otra persona. Por eso pague su casa. Haga un esfuerzo, haga un toma de conciencia que es mejor comprar que rentar. Si hay que hacer un esfuerzo el que sea. Y hay que hacer llevar los padres que necesiten. Que hay que gastarle tiempo para comprar la casa. Pero usted tiene una muy buena inversión. Usted nunca va a perder su nombre de casa. Usted nunca. No tener casa es pobreza. Pero tener casa no es riqueza. Pero tener casa es tener la tranquilidad de que sus hijos van a vivir en esa casa toda la vida. Usted no va a tener que sufrir, no va a tener que cambiarse todos los días de una casa por otra casa. Otra ventaja de comprar casa es que usted le traiga el crédito. Usted con casa todo el mundo le presta para carro, para barco, para lo que sea. Entonces, si usted compra carro, no puede comprar casa. Pero si usted compra casa, puede comprar todo el mundo le beneficia un carro. Pues mejor primero comprar casa y después el carro, que no es al revés. Comprar el carro y después la casa. ¿Qué necesita más? Necesita tener una cuenta bancaria y mostrar los dos últimos meses de restante bancario para ver cuánto está movido. Mostrar los cheques de pago del último mes. ¿Cuánto le han pagado a usted el último mes? O sea, si usted le pagan quincenal, dos cheques. Si se le pagan semanal, cuatro cheques. Si le pagan mensual, un solo cheque. Mostrar la colilla de pago, lo que usted le paga. Para mostrar cuánto se gana. ¿Qué más necesita? Necesita correr un crédito y mirar qué crédito tiene. En las tres zonas, son tres cosas más de crédito. Son dos, tres compañías que manejan el crédito. El crédito suyo es el que está en la mitad. O sea, tiene un bajito, uno muy alto y otro en la mitad. Ese de la mitad es el que realmente rige su crédito. Lo demás no interesa. O sea, el alto me interesa, el bajo me interesa. El que interesa siempre es el de la mitad. Bueno, ¿qué más? Usted también tiene que mostrar, tener una licencia de conducir para poder correr el crédito, tener un seguro social. No más, no tener casa. O sea, no tener casa en los últimos tres años. Se dice primera vivienda la persona que en los últimos tres años no ha tenido casa. Puede haber comprado 20 casas, pero en los últimos tres años no ha tenido casa. Eso se considera como un primer comprador. La palabra FHA, un primer comprador, es una persona que en los tres últimos años no ha tenido casa. Que hace cinco años me quitaron una casa. Que hace siete años me quitaron una casa. Usted calivica como un primer comprador. La palabra primer comprador está maldita. La palabra primer comprador es una persona que en los últimos tres años no ha tenido casa. Esa es la palabra primer comprador. Bueno, otra cosa que usted necesita saber es que si usted también está rendando por uno o dos años, eso también le sirve de que usted ha pagado un morgue, porque una renta es un morgue, pero un morgue muy peligroso que ha sido cumplido pagando uno o dos años. También las cuentas de luz y el agua también le sirve para certificar de que usted está pagando una cuenta. De que usted es una persona que cumple con sus deberes de deudas acosadas. Entonces ya me acerco a mí. Nosotros le ayudamos, le colaboramos a conseguir un crédito y a conseguir un préstamo con el FHA. El FHA está dando un préstamo muy parado, con muy buenas condiciones. Solamente necesita empezar, empezar el préstamo. Cuando usted empieza el préstamo y le dan una carta de precalificación, usted casi que ya está calificado para arrancar. Lo que necesita, cuando usted le dan esa carta de precalificación, usted se está montando como en un tren, como yo. Que ese tren, la única persona que lo puedo dar, yo, y ahí es usted. Lamento usted se sostenga en el tren. Y no se deje bajar. O sea, usted se baja solamente cuando le entreguen la casa. Se baja para que tome la llave de su casa. Esa es la única bajada que le entreguen en su casa. Usted se baja cuando le entreguen en su casa. Pero ni el banco ni nadie lo puede tomar que le entreguen en ese tren. Solamente la única persona que se baja del tren es usted. Porque se cansa de llevar papeles, porque no hace lo que el banco le diga. O sea, pero si usted se monta en ese tren, cuando se baje es para que le entreguen la llave de su casa. No se baje ese tren. Sigue y sigue y sigue y lúchele hasta que termine la casa. Más o menos el proyecto de una FHA se demora 45 días. A veces se puede demorar más. Desde el momento que usted... Ahora, ¿cómo es el proceso? El proceso es primero hacer una precalificación. La persona le entrega una precalificación donde dice el banco a qué interés le presta y cuánta plata le presta. Con ese valor de esa plata empezamos, me la da a mí y yo empiezo a buscar una casa. Entonces, buscamos casa, cuando encontremos una casa, hacemos la oferta. Si la oferta es aceptada, en ese momento hay que dar un esto, unas aras o una plata de que usted quiera arrancar con la casa. O sea, la otra persona está poniendo una casa de 150 o 100 mil. Usted pone mil pesos diciendo que usted quiera comprar esa casa como de garantía. O sea, esos mil pesos, si el FHA, si por cualquier motivo la casa no se cierra, esos mil pesos son suyos y los debo de bien. En ese momento que usted deposita los mil pesos, empieza la negociación. A partir de ese momento, más o menos son 45 días para usted tener su casa propia. Empieza el proceso, el banco le va a pedir extractos, le va a pedir cuentas bancarias, le va a pedir como el movimiento del banco, le va a pedir cualquier cosas que tenga usted por ahí malas, se las va a investigar y va a decirme a esto que pasó, esto que pasó. El banco va a empezar a ponerle con una especie de cascaritas a que usted no siga. Pero si usted sigue, sigue, sigue. O sea, usted no se quita, no se baja de ese tren que digo yo, usted tiene su casa. Puede que a los 45 días, por cualquier motivo, por cualquier papel, por cualquier cosa, el banco diga, no, necesito otro 10 días mal, muéstrame esto, muéstrame esto, muéstrame esto. Usted termina con su casa. Cuando usted compra la casa, usted está pagando los tases de ese año. Normalmente aquí los tases se pagan atrasados. O sea, que usted no vuelve a pagar tases, sino el otro año. Si usted compra la casa en el 2015, usted vuelve a pagar tases de la casa en el 2017. O sea, el otro año no paga tases porque ya los pagó y en el 2017 vuelve a pagar los tases de la casa. ¿Qué más? Las casas se están valorizando. O sea, que usted compra una casa y usted a los 3 años casi que puede tener el 30, 40, 50% del valor de la casa, por la valoración de la casa. Usted ha comprado una casa en 150, las casas pueden subir hasta 300. Entonces usted casi que... Esto es una almendección por cualquier año. Casi que tiene gratis la casa. Estas son unas casas que tienen aeropuerto. Estas son unas casas que cada casa tiene su propia avioneta, tiene su aeropuerto propio. O sea, las casas. Es una organización para gente que tiene avionetas, que tiene aviones o que tiene el encontro. Todas las casas tienen un hangar para guardar el encontro. Aquí hasta hay un avión. Todas las casas tienen un hangar para guardar el encontro. Todas las casas tienen un hangar para guardar el encontro. Andar para avionetas, avionetas, helicópteros, de parchear también su helicóptero. Y tienes un propio aeropuerto. Y tienes un propio aeropuerto. Y tienes un aeropuerto. Entonces este hermano de avion tiene un aeropuerto privado. Y te puede elevar eso. Y correrlo y entró yo. Y tenía a la hora de... Obviamente, tu propia pista para aterrizar y para salir. Para entrar. Estas caras tienen un hangar para guardar el encontro. Ahí tienen guardado un avión. Un avión, pues un avión es pequeño. Un avión es pequeño, pero un avión es pequeño. Entonces un avión es grande. En estos, tal vez, hay dos motocitos, pero que ché. A dos, tres, cuatro o cuatro personas. O helicóptero para dos o tres personas. Aquí al fondo está el aeropuerto. Al fondo donde termina esta calle, ahí está la pista, la aeropuerto. El del aeropuerto. Ahí entra este otro cowork de guardar. Y todas todas las éc Originaltas no tienen guardada. Ahí está el aeropuerto, 23 aviones. Ahí viste que tiene dos aviones. A vistes que tienen aviones. Ahí viste que tiene el escondet. Ahí viste el aeropuerto, ahí es el beliefote. Ahí es el campo, hay nuestra pista. Hay elementos que ver el aeropuerto. Si hay uno de los cubneros. Entonces, usted puede... Ahí ve la pista ahí. Usted entra por ahí con el avión. Ahí empieza la pista ahí. Ahí puede volar por vistas. Ahí puede volar por橋 devo. Ahí apuntó inglés De manera que si usted está interesado en comprar una casa, hágame caso a mí, compre su casa, compre su casa, su apartamento, financiado, este es el mejor momento, antes de que Trump dice que va a echar a todos los hispanos, Obama está ayudando a otros hispanos, el FHA está muy fácil de comprar casas, hace 60, 70, 80 años no había interés tan bajito, hace 70, 80 años no había casas tan baratas, interés bajito, casas baratas, nunca en la historia de Estados Unidos, el morgue era la mitad del arrendamiento, y el morgue va a ser fijo, en cambio el arrendamiento va a empezar a subir, a subir, en todos los días, el arrendamiento, a cada año el arrendamiento sube un 10 o un 15%, en cambio el morgue va a ser fijo, en 10 años o 15 años, el morgue está otra vez, el arrendamiento está 3 o 4 veces desde el morgue, a su casa en este momento, cuando usted está perdiendo plata, arrendando una casa, es muy importante, que usted haga un esfuerzo, ahora si la persona no califica para mostrar ingresos, la persona no califica por los ingresos, pero tiene un crédito normal, puede agregar otra persona, entonces si una persona se gana 15, otra persona se gana 15, ya son 30, ya con 30 mil doradas, al año que muestre ingresos, ya puede calificar, o puede, yo he visto hasta 3 personas, usted puede calificar hasta 3 personas, lo único que hay entre las personas es que no tengan un score de crédito malo, pero si quiere escoger el crédito bueno, como dice 2, 3, 4, 5 personas y aumentar los ingresos, mira aquí viene un helicóptero, es un helicóptero que hay, ahí viene un helicóptero, por allá hay otra avioneta, hay pares avionetas ahí, de manera que aquí los lotes, tiene que tener usted avióneta para comprar un lotes, de manera que se ha convertido en la versión de la empresa, en el área de la empresa, en la empresa de la empresa, en la empresa de la empresa, es muy fácil, usted 45 días tiene su casa, simplemente recogiendo los papeles, recogiendo la información, recogiendo todo lo que el banco le pida, todas las necesidades que usted le pida, todo lo que el banco le exija, usted consigue lo propio, su propia casa, otra cosa que le ayuda que es que los impuestos que usted paga y todo, usted tiene una excepción en la declaración de renta el gobierno le da por pagar sus casas, el gobierno le da un alivio fiscal le ayuda, no le cobra impuestos sobre los impuestos de la casa el gobierno no le cobra sobre los impuestos entonces si usted no está, va a ganar, va a ganar, va a ganar, va a ganar, va a ganar y vamos mirando su caso, vamos mirando cada caso, todos los casos son diferentes también tenemos fincas, tenemos fincas de un acre hasta 30, 40, 50, las que no se venden son de 1, de 2, de 3, de 5, de 10, de 15 acres con casas muy buenas, con tres cuartos, dos baños, dos garajes, con un acre de tierra, con un acre de tierra yo le dio varias fincas, fincas pequeñas, con un acre, un acre, cinco, tres, diez acres fincas de donde usted puede tener el caballo, puede tener una vaca, puede tener un árbol que tiene una buena tierra el préstamo de fincas es que se presta en la casa, no en la finca o sea, una casa embarazada, 100 acres de tierra, el banco no le presta una casa buena, con un acre de tierra, el banco le presta al banco realmente le prestas en la casa, en la finca los bancos no le prestan para tierra, lo prestan por la casa la casa tiene unos 5 acres, 10 acres, y la tierra está buena, la tierra califica, el banco le presta por los apartamentos no tienen tierra, porque no tienen unidad oriental, o sea, son unidad de cerrar, sin tierra le prestan porque es una unidad de vivienda por eso cuando buscamos fincas, con préstamo tenemos que mirar la parte de la casa, porque la casa está muy destruida, muy debrantada, y el banco está donde le presta hay que ser la casa esté bien, que es una casa normal, puede ser una casa vieja, no tiene que ser una casa muy nueva, pero que la casa esté bien, que la casa se pueda habitar y eso riega también para cualquier casa, o sea, todo el mundo dice, no, yo quiero comprar una casa, yo la reino, que tengo un ríjantima, que yo llevo mucho tiempo y yo no sé arreglarla y un banco le presta para una casa de baratada, las casas tienen que estar bien, las casas tienen que estar bien en el momento en que usted entrara en la casa, usted debe tener la posibilidad de entrar a vivir en ella ahora que tiene un dañito, un achapito, una goma, unas cositas pequeñas, no tiene ningún problema el banco, si la casa está desbaratada, no tiene techo, no tiene el troféstico, no tiene cocina, ningún banco no está bien presta, la casa tiene que estar bien en el momento en que usted dice, tiene que estar bien la cara no está bien ni en el banco, le dicen que yo la puedo reparar ahora existe un método para, en el préstamo reparar las casas, pero la casa tiene que reparar antes de que cierre, eso es un poquito complicado, porque la persona le tiene que invertir esa plata y si no cierra, pues pierde la plata que le invirtió la casa, porque está invirtiendo plata en una casa que no es de él todavía no es de él, va a ser de él, pero todavía no es de él, y si pasa con 10 cosas, la plata que le invirtió en la cocina, el piso, la pintura, no la cuenta, cómo la hace para llevarla, por eso es una cosa muy peligrosa tratar de con casas desbaratadas con préstamo y tratar de arreglarlas antes de comprarlas ahora también tenemos préstamos privados, préstamos privados, la única condición es usted tener el 30, 35 y 40% del valor del préstamo o sea, para comprar una casa de 100, 35 mil dólares, para comprar una casa de 200, dedicada a 50, 60 mil dólares es la única condición de un masculino, puede ser el carguero, puede ser residente, puede ser un departe de un planeta desconocido, puede ser de cualquier país, puede haber un 28, 0, por groser, se han quitado casa, mal crédito, buen crédito todo el mundo cariño, la única condición es el 30 al 35% del valor del préstamo de la casa, no hay más que eso para que pueda llamarse al barabillo 239-645-6017, muchas gracias, casas buenas, bonitas y baratas, ser tu barabillo, muchas gracias sonidos para indicaciones y baratas, no hay más que eso, tomamos la pierna pero no hay más que eso, no hay más que eso, no hay que eso, para que no hay más que eso o sea, la única humanidad, nosfó cair, pero no hay más que eso, no hay más que eso, nunca hay más que eso lo que nosotan con laäratenta, no hay más que eso, no hay más que eso, la mejor seguridad Gracias por ver el video.